buenas buenas mi gente aquí chori forever un gran saludo y una gran bendición ya se la saben un gran saludo a todos por igual mi gente el día de hoy estamos descansando de una larga semana de trabajo pero me estoy dando un espacio de todo corazón para ofrecerles un delicioso menudito mi gente vengo llegando de la carnecería y mira para nuestro menudo bien fácil y bien sencillo pocos ingredientes como siempre mira aquí tenemos cebollín tenemos ajo tenemos laurel tenemos chile guajillo sal así como lo estás mirando ya bien lavadito con tres libras de pata de res ok vamos a comenzar en tres dos uno vamos a comenzar a hacer nuestro menudito el día de hoy ok fácil y sencillo vamos a arrancar yo como ya les dije ahorita vengo vengo llegando de la carnicería honestamente les digo toda toda la semana tenía el antojo de prepararme un menudito ya que hemos trabajado demasiado y hoy es el único día que estoy descansando bendito mi dios hay trabajo mi gente yo esperaba este día dije un delicioso menudito porque no a lo que voy mi gente si puedes y lo logras que se te antoje algo háztelo no importa el día que sea ok hoy es lunes y vamos a preparar un delicioso menudito pero antes de empezar este vídeo va a ser muy muy diferente a lo que hemos venido trayendo al canal ok el día de hoy quiero que me acompañes porque voy a hacer unas cosas allá afuera y les voy a grabar un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy me voy a adelantar el día de hoy ya la trojita que yo traigo ya traigo las llantitas un poco están más o menos buenas ok la única razón que voy a ir a la llantera a conseguir unas llantitas más o menos es porque las llantas que yo cargo están muy de a tiro muy bajitas ok mi gente y donde yo manejo desde la casa al trabajo es la distancia muy larga ok y lo cual no son nada segura son de esas llantitas que nomás son de lujo para traerlas hay ok pero yo no ocupo lujo ni nada yo la troja la necesito para el trabajo es por eso que ahorita vamos a hacer este menudito lo vamos a dejar ahí nos vamos a la llantera y te voy mostrando pero vámonos paso a pasito lo único que tienes que hacer tú es ponerte cómodo y disfrutarlo mira yo aquí ya tengo agua hirviendo de la misma agua que estoy hirviendo vamos a sacarle unas dos o tres cucharaditas ok así está caliente porque yo aquí tengo 12 chiles guajillos ya están desvenados ok ya están limpios limpiecitos lo único que voy a hacer es incorporarlo a la misma agüita así para que se hidraten ok y le ayudamos a nuestra licuadora lo hacemos aquí a un lado y repitiendo tenemos nuestra agua caliente ok yo fui a la carnicería y exactamente mi gente son tres libras de pata de res las cuales ya las lavé y cuatro libras de menudo ok mira bien lavadito ya le dije yo ahí a la carnicera le dije oigan digo cuál me recomiendan me dice no pues llévate este casi no tiene gordito mira como puedes ver la cámara no miente ok como vuelvo y les digo se me antojó y traigo muchísimas ganas de un gran menudito ok el único que es ofrecértelo como es que yo lo preparo mira así para adentro hoy ya sí y gracias por mantenerse en el canal mi gente muchísimas gracias de todo corazón gracias gracias a todos a todos por igual ahí va las tres libras de patita de res incorporamos las cuatro libras de menudo 100% lavadita todo así por igual ok recuerden que vamos a salir a la llantera a conseguir unas llantitas a ver si las tienen porque si las necesito miren y apenas en la ollita apenas es poquito a menudo mi gente ya que la familia es pequeña y pues no necesitamos tanto ok ajo así para adentro vamos a agarrar nuestras hojitas de laurel que ya están aquí si es que se les pueden decir enteras ya no hay tan pedacito pero son unas cuatro hojitas de laurel ok así aquí tenemos un manojito que son tres seis cebollines ya lavaditos lo único que vamos a hacer es trozar a la mitad y incorporarlo así de fácil la cocina mi gente lo que tiene que es un amor siempre lo he dicho ok y la sal siempre va a ser al gusto la sal va a ser al gusto yo nomás le voy a echar un poquito mira ahí captado en cámara después vamos rectificando el sabor ok esto nomás para que amarre así un poquito más con eso y siempre les voy a decir por favorcito siempre manos limpias anytime manos limpias todo el tiempo ok nunca se atrevan a meterse a la cocina sin lavarse las manos manos limpias y así de fácil tapamos le bajamos bajito porque recuerden que vamos a salir a la llantera no queremos llegar aquí que esté así le bajamos poquito mientras controles bien tu lumbre no va a pasar nada ok ahí le bajamos lo dejamos unas cuatro horitas ahí a juego medio bajito tranquilos y regresamos ok mi gente ya logramos que hirviera nuestro menudo y ahora es el momento de bajarle ok vamos a bajarle bien bajito ya está bajito ya está hirviendo y ahora sí en verdad vamos a tapar porque no queremos aquí un chorreadero cuando regresemos ok tapamos la válvula y bien bajito ahí dejamos cuatro horitas exactamente y ya está bajito pero en la posición del proceso a la especie de ESP ahora sí vamos a ver y ya está bajito que es Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahorita vamos aquí a otra llantera Me dijeron que ahí a lo mejor las tenían Y mientras déjenme les muestro una vez más Cómo es que se mira esta troca que traigo Con los rines Miren así es como les digo Las llantas de a tiro son muy bajitas Se mira bien pero honestamente no me da nada de seguridad Esta clase de llantitas para mí en lo personal Nunca nunca me han gustado Ya que son muy Muy bajitas Pasas cualquier tope Y hasta se siente Ahorita voy a otra llantera a ver si las tienen Y si no pues A ver que me dicen Y si no pues voy a tener que regresar A ponerle los originales Para andar más seguro Y estos pues a venderlos no va a haber de otra Mi gente Y de ahí nos pasamos a la casa Recuerden que tenemos el menudo ahí Traemos dos horas con anticipación Dos horas perfecto Para ir a checar el menudo Ok mi gente Déjenme les platico algo acá adentro Déjenme subo a la troca Para aprovechar y decirles lo que hice también Y también mi gente También aproveché para que Le pusieran aire Porque no traía Y ahorita ya ves que estamos en los En los tiempos de la calor Y al parecer quedó bien Y déjenme Déjenme lo prendo De una vez Porque si quedó bien Y ya refresca bien suave aquí adentro Porque ahorita estamos en los tiempos de la calor Como yo les dije que este video iba a ser muy Muy diferente a todos los demás Ok Ya fuimos Ya le pusieron el aire a la troca también Está bien fresquecito Pero vámonos a buscar la llantera A ver que nos dicen A ver si nos alcanza el tiempo Vámonos ¡Suscríbete! 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 bueno mi gente pues ya llegamos a la casa después de haber hecho cosas como ya les dije las llantas no las pude conseguir mañana voy más temprano a ver si las encuentro pero me regresé porque recuerden que tenemos nuestro menudito más que me paré por un seisito también porque la tarde voy a tener que hacer más cosas what's up Toby pues que vengo llegando y aquí está el Toby y pues ya venimos llegando mi gente y aquí está el ya Toby bien clásico es el que me recibe ¿verdad Toby? anda muy alegre cada que salgo hasta parece que tiene años que no me mira ¿verdad Tobias? ¿si o no Toby? bueno mi gente venimos llegando a la casa ya se hizo un poco de lo poquito vamos a lavarnos las manos bien bien para checar que tal va el menudo ok yo dije que iba a estar como a las cuatro de la tarde y ahorita ya son las tres y media aquí en Denver Colorado vamos a lavarnos las manos y lo checamos vámonos ok mi gente vamos a abrir vamos a checar el menudo que tal va ok para mí en el tiempo que yo le puse estoy contando que le falta media hora pero ahorita voy a checar a ver si estamos bien en el cálculo ok manos limpias ya me las lavé porque ya estoy aquí en la cocina ay ya está que rico que rico vamos a ver vamos a sacar un pedacito y de ahí nos vamos a ir guiando mira de lo que yo te dije no trae nada de gordo está bien limpiecito bien limpiecito mira ese traveso el tenedor creer en sitio ya casi no ya esto ya está yo dije que faltaba media hora pero ya ahorita que lo probé exactamente con 20 minutitos más ya va a estar ok vamos a tapar vamos a subirle un poquito ahora si sin miedo ya estamos aquí nomás que yo lo dejé bien bajito porque recuerden que no estábamos aquí tampoco quería hacer una quemazón vamos a hacer nuestro chile recuerden que aquí los teníamos hidratando ok los 10 11 chiles guajillos y les soy sincero no he almorzado nada mi gente no he almorzado y ya traigo mucha hambre pero va a valer la pena nomás que quería compartirles un poco del día que muchas de las veces descansamos pero nos la mantenemos ocupados un diente de ajo un toquecito de sal como este no mucho ahorita checamos la sal ok no hay que pasarnos vamos a ayudarnos con un toquecito de agua con esa vamos a llevar a la licuadora lo bonito de la cocina que tiene que puedes cambiar a última hora ok no pasa nada recuerda que al principio del video te mostré que el día de hoy vamos a utilizar esta clase de sazón para nuestro menudo pero honestamente no lo necesita ok con la pura salecita va a levantar mucho sabor este lo hacemos a un lado y no pasa nada aclarando tapamos licuamos y continuamos entonces como quedamos vamos a darle los 20 minutitos que le faltan ahí por la paz tranquilo aquí ya tenemos nuestro chile listo para la espera si tú eres de las personas que a ti te gusta colar tus chiles hazlo no pasa nada ok a mí en lo personal no me gusta yo lo que hago que le doy mínimo tres tiempos a la licuadora para que no nos quede esas semillitas es de mal gusto ok yo mínimo le doy bien 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 a la licuadora porque a mí no me gusta colarlos ok pero si a ti te gusta hazlo no pasa nada vámonos por 20 minutitos dejamos aquí un ladito y ya casi estamos a punto ok pero vamos a disfrutar una bien heladita como ya les dije andado muy ocupado simplemente quería compartirles un poquito y vamos a disfrutar un delicioso menudito en casa vamos para afuera no tenemos que estar aquí pegados en la cocina vamos y les muestro el patio porque también hay que darle un arranque de paso el día de hoy el día de hoy bien ocupadísimos ok mi gente en lo que nuestro menudo está trabajando ahí como ya les dije unos 20 minutitos para que vamos a estar ahí pegados ok vamos para el patio un ratito a refrescarnos porque Denver Colorado está demasiado caliente vamos para afuera a refrescarnos y platicamos un ratito y miren en lo que sigue mi gente y lo que procede después de que disfrutemos el delicioso menudito el día de hoy vamos a cortar también la yarda porque ha estado lloviendo aquí y ya creció otra vez ese es el patio de la house vamos a darle una cortadita hay un rato que se baje tantito el sol pero primero vamos a comer el delicioso menudo ok nomás que ya me senté aquí un ratito unos 20 minutitos como ya les dije nomás que aquí con el ya clásico compañero ya le puse su silla ahí también ¿verdad Toby? este fiel compañero es una chulada yo siempre les digo mi gente que los perritos las almas son una bendición bendito mi Dios nos los puso en nuestro camino para para el que nos gustan las mascotas los perritos son una chulada y así está el cielo el día de hoy miren quede bien a gusto aquí estamos ¿verdad Toby? más que es cada vez como que es más serio no sé por qué será que ya ya es don don Toby porque ya va a cumplir no apenas cumplió tres años todavía está chavalón bueno mi gente los dejo para que el video no se haga tan largo vamos a esperar el menudo y continuamos mi gente ya pasaron los 20 minutos los cuales estábamos esperando y ahora sí vamos a echarle nuestro chile rojo ok recuerden está hirviendo está hirviendo nuestro menudito así chulada vamos a echarle aquí para que se lave bien la licuadora porque no hay que dejar nada ahí está vamos a moverle bien para que se mezcle no hombre ahora sí ahora sí quedó de Diego ¿verdad? 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 algo muy importante ok desde el momento que le estamos echando el chile rojo una vez que hierva vamos a apagar ok ya no hay que dejar tanto tiempo una vez que incorporas el chile al menudo no lo dejes tanto tiempo que llegue a hervor apagamos y ya tenemos un menudito ok voy a te acerco a la cámara para que mires que chulada está quedando mira y así está quedando nuestro menudito ok bien rico y bien delicioso a mí lo personal mi gente no me gusta que tenga tanto gordo así me gusta que quede el caldito mira la cámara no te va a mentir así el caldito como puedes ver no hay mucho gordo ok lo normal no pasa nada es menudo tampoco vamos a quitarle todo ok pero así me gusta a mí el menudo en lo personal pocos ingredientes fáciles y sencillos vámonos por unos 15 minutitos que llega a hervor apagamos y así de fácil está quedando nuestro menudito 100% casero ok mi gente ya pasaron exactamente 10 minutos de cuando incorporamos el chile rojo y ya vamos a retirar ok a mí lo personal como ya te dije una vez que incorporas el chile rojo no dejes que dure tanto 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 tiempo una vez que llega a hervor retiras ok y es lo que voy a hacer vamos a hacer aquí a un ladito y aquí en este sartén vamos a dorar unos chiles de árbol ok y aquí los tengo un toquecito de aceite eso para dar un poquito más de picor a nuestro menudo un toque de aceite esperamos que caliente incorporamos los chiles y así de fácil aquí por este lado ya piqué una clásica cebollita y estamos a punto de nada ok mi gente ya tenemos nuestro aceite caliente vamos a incorporar nuestros chiles de árbol una vez que mantengas ya el aceite caliente lo apagas ok porque no quieres estar tosiendo aquí en la cocina eso no todo chile de árbol es nomás una pasadita y retiras de la lumbre porque si no créeme que vas a hacer correr a todos ok mira así una movidita y retiras de la lumbre una vez que tu aceite esté 100% caliente y así dejas de estar tosiendo y mucho menos molestar a los invitados ya estamos casi a nada de emplatar así de fácil mi gente traigo mucha mucha hambre porque ya van a ser las 5 de la tarde vamos a emplatar calentamos las tortillas y te muestro mi gente pues ya nuestro menudo ya está y vamos a emplatar así de fácil y así de sencillo yo como les dije al principio del video no he comido nada mi gente y no he almorzado por andar haciendo mis cosas pero vale la pena ok no siempre pero vale la pena este menudito me va a levantar todo mira yo el día de hoy voy a usar un pequeño platito bueno ni tan pequeño pero ahí está esto quedó bien blandito voy a echarle caldito ya traigo hambre y quiero probarlo no hay mejor bendición como siempre lo digo prepara tus propios alimentos no lo hay o dime tú si hay otra ok vamos a taparle yo estoy por este lado déjame ver si la cámara acá está ahí está vamos a hacer esto aquí por un lado porque la cámara acá está ya que mi cocina es muy chiquita y pues ni modo no pasa nada plato en mano yo aquí pique una cebollita aquí por este lado tengo lleno voy a echarle un poquito y aquí tenemos los chiles de árbol ok los cuales tú miras es que no fueron en aceite medios fritos tanto tanto no que echarle uno dos y el otro lo vamos a despedazar si te gusta que pique dale así acerco la cámara y así nos quedó el menudo el día de hoy mira nomás que delicia saboreamos saboreamos lo disfrutamos y terminamos y así quedó nuestro menudito el día de hoy mi gente unas gotitas de limón no presto es de jefes un menudito una buena cervecita bien helada en casa después de haber hecho tus cosas no tiene precio vamos a revolver todo ya traía yo como una semana que tenía ganas de un menudito pero el trabajo no me lo permitiría pero hoy que descansé dije me lo voy a hacer y lo voy a compartir el día de hoy ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno mi gente, muy rico menudo Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final Del video, de todo corazón se los digo Es una receta Que tú te vas a decir y te vas a preguntar Pero estuvo muy fácil Sí La diferencia es esto Hazlo, cocina para ti Para tu familia Disfruta, goza y respeta Los sagrados alimentos Así de fácil Yo en estos momentos lo puedo y puedo decir No, es que el vecino le pone más esto Le pone el otro Hay que respetar los sagrados alimentos Así de fácil y así de sencillo Hoy mismo se los subo mi gente Para que lo disfruten Muchísimas gracias por estar en este humilde canal ¡Vámonos!